Prevenciones de lugar en esta Semana Mayor. Fanny Luna está con nosotros en el estudio y nos cuenta que no debemos olvidar. Buenas noches, Fanny. Buenas noches, Susi. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Como dices, hay que prevenir en esta Semana Santa. La Semana Santa es una semana para los cristianos de reflexionar, recordar la muerte, la resurrección, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que en los últimos años la han utilizado para vacacionar, para desplazarse a diferentes localidades en el exterior del país. Pero realmente, usted, si es uno de los que se van para el interior, simplemente tiene que tomar las siguientes precauciones antes de salir. Si usted va a salir de su hogar, infórmese de playas y balnearios que estén clausurados. Desconecte los electrodomésticos. Cierre el tanque de gas. Revise por completo su vehículo, o sea, el mantenimiento. Recuerde llevar botiquín de primeros auxilios. Asegúrese de abastecerse de agua, comida y medicamentos si está en tratamiento. Pero si ya decidió irse durante este viaje, usted también tiene que tomar otras medidas. No tome bebidas alcohólicas si va a manejar. Los niños deben viajar en los asientos traseros de los vehículos. No permita por nada que menores tomen alcohol. Absténgase de rebasar en curvas. Respete las señales de tránsito. Y si ve algún accidente de tránsito, por favor, reportarlos a las autoridades más cercanas. Ya que usted decidió estar en el sol y disfrutar de las playas y de igual manera de piscinas o balnearios, recuerde que usted tiene que aplicarse protector solar. El protector solar es muy indispensable al momento de usted tomar sol, ya que precisamente ayuda a evitar que los rayos del sol afecten su piel. Usted debe de aplicar protector mayor de 50. La exposición del sol debe ser gradual. No exceder, no en exceso desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Es un sol bastante fuerte y más ahora en Semana Santa. Ya si está expuesto, use gorras o sombreros. Así puede proteger la cara. Y de igual manera, utilizar lentes de sol para prevenir enfermedades oculares. Unos 200 balnearios en el país, entre ríos y playas, están siendo ya clausurados por el Centro de Operaciones de Emergencia. Dieron las informaciones. Entre ellos, ahí vemos las imágenes de que en Santo Domingo tenemos 22 clausurados. En el Distrito Nacional, 13. En Santiago, tenemos 12. De igual manera, tenemos en Monteplata, tenemos 12 también. En Puerto Plata, tenemos 7. En La Romana, 5. Y en San Pedro de Macorís, 22. Realmente, en total, son 200 balnearios en el país que están clausurados por el Centro de Operaciones de Emergencia. Así que, ahí tenemos las diferentes recomendaciones. Si ya usted decide partir, debe de informarse a través de las redes sociales y a través del COE, para que verifique cuáles balnearios puede asistir con su familia. Y lo principal, tener prudencia para no terminar con accidentes de tránsito y, lamentablemente, perdiendo la vida. Paso contigo, Susy, y con ustedes, chicas. Gracias.